Un relámpago de sueños Entre látigos y dueños Un océano de vida Una lágrima suicida Una sangre derramada Las razones de la espada Aleluya Una cara del espejo Una cruz de su reflejo Unos ángeles sin alas Unas nubes como balas El perdón de los pecados Unos pies que están clavados Aleluya La nostalgia de un latido Un amor que se ha perdido Mil luciérnagas en celo Un murciélago de hielo Unos cuerpos que se anudan Unas armas que se dudan Aleluya Aleluya Un eclipse de locura Una luz de noche oscura Un cuchillo en la pupila Una luna que lo afila Un incendio en la penumbra Una llama que no alumbra Aleluya 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 Una madre que amamanta Tengo secada garganta Un pasado aún despierto, un mañana siempre incierto El sudor en una frente, los naufragios de la mente ¡Aleluya! Una llaga que no cierra, los caprichos de la guerra El silencio cuando grita, una tierra que palpita Una playa sin arena, unas olas en cadena ¡Aleluya! Un reloj que reflexiona, el cartel de no funciona Una piedra contra el muro, el grafiti no hay futuro Una fábula que expira, la verdad todo es mentira ¡Aleluya! Unos pasos sin destino, por cuarenta mil caminos Un acorde disonante, nueve infiernos ineldante Una eterna carcajada, de cenizas, polvo y nada ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!